¿Qué tal gente? Esto es de TODYRAP, yo soy HBD y hoy día estrenamos nueva sección en el canal 5 minutazos memorables de, en este caso, FMS Perú, jornada 5 Sé que hay otros canales que han hecho 5 minutazos de, o cosas parecidas Pero la diferencia es que aquí no solamente vamos a poner los minutos como si fueran una recopilación Sino que yo he seleccionado los minutos para verlos y comentarlos, destriparlos y analizarlos Así que, ¿están todos preparados? ¡Sin nada más que añadir! Comencemos Los minutos que voy a poner no están de mejor a peor, simplemente vienen como una estampida Y el primero va a ser uno lleno de técnica y flow Me refiero al minuto libre, el minuto de sangre de Jace Es una locura Todo comienza con Mets sumergiéndose en el estado de la ayahuasca, total Esto es segura, un minutazo Solo eso Vamos primero a ver el minuto sin parar Y luego lo vamos a desglosar ¿Ves? Si estás listo, por favor, mándese con Teo Y se lo vamos en tres Tres, 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 dos, 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 uno What? Ey, yo Lo que estoy haciendo a ti no tres, sales Yo podría hacer lo que estás haciendo Cuando pensé en la rima ya segura del mensaje Pero esto es lo que traje Fistel puro es mi mensaje Puro como el vino dio cucaje Puro como cuando me distraje Porque cuando me distraigo Simplemente tiro lo que me sale Solo estoy improvisando No me importa nada más que el arte Todas del sábado a las haces el martes Practica para robotizarte Pero la gente que debe rabar vea y tiene superioridad Sabe que no puedes ganarme Igual, yo te respeto Antes de que ganes la Red Bull Siempre te he dicho que tienes virtud Aunque no es chévere como rapeas tú Pero yo te entiendo porque hace mucho tiempo hacía lo mismo que tú Pero decidí apagar un poco la mentira y rapear con el espíritu Es mi virtud Eres imbécil, quemes y sin Q Hoy mi nivel se vuelve gigante como Gulliver del Nini Put No me hables de Creepy Cush Si yo te hablé de nivel y virtud Lo tuyo sería music digital y lo mío es real como de Whitney Hughes Tonto No, no te rompo Soy el otorongo rojo loco de otro cosmos Zongo, loco, zongo Corrompo a los monstruos No lo logro, pongan otro por favor Pronto Fizzbick no rapea Eres un estige que yo quito de la idea Mano, no me precipito, yo soy como el principito Tengo una visión y una imaginación que te golpea Yeah, prende la idea Face te noquea Aunque no lo veas Decir que rapeas Hace muchísimo tiempo con muchos raperos No significa que tú lo seas Yeah Minutazo La gente aplaude No es para menos Ha sido un gran minuto realmente Ahora ¿Por qué? Desde el inicio trae algo nuevo Literalmente Jace para la base con su mano Personalmente yo no he visto esto antes En las batallas de rap Lo de comenzar un minuto dejando un espacio donde usualmente va la primera oración Es atrevido Es un detalle Pero le aporta gracia Después solamente fluye hasta que llega otro momento muy interesante Que es cuando utiliza la técnica del one two Que se basa en rimar los versos no solo por la sílaba de su terminación Sino por otras sílabas que vienen antes Y esta es una cosa compleja especialmente con sílabas Con las que casi no se ha rimado antes Que en este caso son las de Espíritu Uh, cuidado micro No te metas en mi camino Pero decidí apagar un poco la mente y rapear con el Espíritu Ajá Es mi virtud Espíritu Es mi virtud Todas las rimas sí Todas las rimas sílaban Todas las sílabas riman Eres imbécil Que Messi sin Kun Que Messi sin Kun Hoy mi nivel se vuelve gigante como Gulliver en Lilliput Gulliver en Lilliput Esto viene de los viajes de Gulliver O sea, las referencias que maneja Jace para hacer estas cosas También salen de lugares inhóspitos No me hables de Creepy Cush Creepy Cush Bueno, ahí hace referencia a la droga Yo te hablé de nivel y virtud Nivel y virtud Aunque ya he repetido virtud Pero bueno Es improvisado igual Igual está haciendo un contraste entre No me hables de drogas Que yo te hablé de nivel y virtud Tiene sentido Allí la palabra completa era Whitney Houston Pero la deja en Whitney Houston Para que se acoplen sus versos a la estructura Y continúa con Tong Pero no deja el Tong en el aire Sino que Tong tiene una sílaba La O Y luego coge esta sílaba Para desarrollar otra técnica El univocalismo O lipograma Que consiste en este caso En construir versos Usando solo una vocal O dándole prioridad a esa vocal Porque igual Es muy difícil Hacer esta técnica A la perfección Mientras se improvisa Pero ya se hizo Una buena demostración Tonto Ya Mano te rompo Soy el otro Dongo rojo Loco De otro cosmos Zongo Loco Zongo Corrompo los monstruos No lo logró Pongan otro Por favor Pronto Jace está haciendo Una gala de técnicas Y es por eso Que ese minuto Entra aquí Tiene una complejidad Ardua Que quizás si lo ves sin cuidado No te das cuenta Porque en realidad Lo haces con mucha naturalidad Pero sabiendo todo lo que hay atrás Se puede valorar todavía más El siguiente minuto Es muy diferente Este se hizo viral Por una cuestión Política El Perú Donde se ha realizado Esta FMS Está pasando por una crisis política Que hace muy poco Se intensificó En pocas palabras El congreso Intempestivamente Sacó al presidente Y puso otro presidente Con el que prácticamente Nadie de la población Se sentía identificado Entonces La gente empezó A hacer protestas A marchar Y Desgraciadamente Hubo Al menos Dos víctimas mortales A manos De la policía Terrible Lidzen Utilizó su minuto de presentación Para alzar la voz En modo de rap Y se lo damos En 3 2 1 Vale mencionar Que por si acaso El presidente Que puso el congreso Que por cierto Luego de las protestas Ya lo sacaron Afortunadamente Se llamaba Merino Hola Merino Maldito cerdo cochino Te hablo en nombre de tus hijos Y en nombre de tus vecinos Todo el mundo sabe Nosotros nunca te elegimos No se va a olvidar la mierda So parásito asesino Y voy a hablar Lo que tengo yo En las improvisaciones Porque todo lo hago Como en colecciones Voy a matar Con rimas de plaza A los que rapean en casa Y a los que matan Con perdigones Eso No se supone Ahí estoy aplaudiendo También en el en vivo Y es que Los policías lanzaron Perdigones Al pueblo No se supone Que todo sea así Yo también estuve En una marcha Me lo decidí Reclamamos por derechos Y el bienestar del país Lo que la TVT Pinta como una guerra civil Lo mío es diferente Lo siente hasta la gente Así que dime Todo lo que quieras Al descontrol Me cago en Beto Ortiz No me interesa Ese mongol La generación de Bryans Brilla como el sol Beto Ortiz Es un periodista Que salió Defendiendo a los policías Y hablando mal De los protestantes Y dice la generación De Bryans Porque uno de los fallecidos Llevaba ese nombre Eso ha sido demasiado Dentro del terreno Porque saben Que en la prosteta Yo también soy bueno Así que tranquila Que con rimas Y con mi casa Defiendo en la primera fila Nos vemos para ahí Para todita esa gente No vamos a jodernos De nuevo al presidente Como el mambo Muy buena Sagasti guiando Pero te estamos vigilando Tiempo Sagasti es el presidente Que está ahora Un aplauso Para Litzen Por ese mensaje Y lo que sigue Es algo muchísimo más Fresco Un minuto Con personalidad Propia A manos De New Era Que para los que no están Entrenados del contexto Va a ir a Red Bull Batalla de los Gallos Internacional Como uno de los gallos De reserva Tiene ese puesto Por haber quedado En un buen lugar En unas batallas Virtuales Que hizo Red Bull Ahora si a darle ya De Supra Hermir Lugar Yo tengo un cuarto lugar En una virtual Tú hablaste mal Me acuerdo carnal Dice que me gana Y no lo hace genial Ahora por esa virtual Me voy a la internacional Y tú en tu casa Mientras que yo estoy sintiendo El calor dominical Ay que mal Va a ser República Dominical Este rapero me suena muy mal Ay que mal Ay que mal Este rapero me suena muy mal El pase de diciembre Contro por la gente Porque hoy voy a hacer Una colecta bien general Sí Cómprate un estilo original A la mierda tú Sabes que tengo actitud Sigo el flow más hijo de tú Me voy pa' la Inter de Red Bull Me voy pa' la Inter de Red Bull Pero estoy último en la FMS Perú Porque está siendo el peor Soy mejor que tú ¿Te quedó claro? ¡Qué duro, man! Este rapero dice que me gana Pero a mí me parece raro Lloro contigo Es un descaro Lloro contigo Es un descaro Tú eres nuevo Y veo un polo viejo Me parece raro Yo el principal Y tú el relevo Yo no soy nuevo Tengo vieja la cara Y viejo los huevos Yo no soy nuevo Maldito malo Pero empecé antes Desde que tú empezarás A recibir regalos Última, última, última Pregúntale a todos Me vieron Me dio un chivolo Cuando tenía mi cerquillo Para la frente Como mongolo Me vieron Desde chivolo Y no tenía un Juanito Me hice famoso Solo Bueno, Juanito es el manager De Skill Que algunos ya lo deben conocer También tiene su canal Wow Sobre todo aquí Lo que brilla Es la actitud de New Era Y su desenvolvimiento escénico Vaya puesta en escena Cuando se fue Con lo del gorro Por todos los participantes Para recolectar monedas Y decirle a su contrincante Que se compre Un estilo propio Eso me pareció Brillante Minutazo Minutazo Mi Au Había gente que decía Que Necros No estaba dando Lo mejor de sí En FMS Perú Hasta Esta jornada Donde lo vimos hacer Esto Cinco fechas hueveando Cinco fechas hueveando Cinco chefas hueveando Me dicen hasta cuándo Cabrón, llego a tu comando Todo su frente Yo en el bando ¿De qué me estás hablando? Si nunca estás jugando Porque mientras yo estoy de titular Tú no estás ni en el banco Te arranco Hijo de puta No soy un manco Un talento que no se perdió Mi bro, no soy manco ¿Qué estás hablando? Dime de mí con los zancos Por más que seas pequeño No te veo alto No me desfalco Soy como un alco El Jower hermano Hasta te lo recalco Loco, parece que he hecho un pacto Lo mato con la misma flecha Y con el mismo arco Continúa Se la clavo en el arco Y no como Messi Yo soy Christopher Soy el 10 imbécil No tengo la necesis Soy un santo Sin hacer la catequesis Lo pienso, lo veo Telequinesis Y yo hijo de puta Acostumbrado a Prezi Me cago en la calle Y me cago en la Messi Me cago en el choque Y me cago en el Prezi Me cago en todo Le tiro a todos Hijo de puta Tú eres un bobo Te metiste a la boca de lobo Mis putos dientes pincharon tus globos Minutazo A mí no me calles como a todos A mí no me calles como a todos La gane yo si no me la dan el robo Maldito loco ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡My God! Terminó el minuto Y Negros continuaba Y es que se nota que Tenía La fuerza de la ayahuasca adentro Qué actitud Qué fluidez Y qué ataques Lanzó en ese momento Se juntaron esas tres cosas Al respecto No hay mucho más que decir Yo creo que Ya lo vimos Se notó un freestyle real Potente De comienzo a fin Y por último Aquí tengo un minuto Que no brilla tanto Por el rapeo Sino Por la situación En sí misma Donde ocurrió algo Que no se había visto Nunca antes en FMS Tú eres de todos los letales Esta solo es la venganza Por los animales Pero para Tú te has bañado en petróleo Solo mírate la cara Ramsetti se para Y se para el instrumental Se rayó Bueno Hubo una falla técnica Tú te has bañado en petróleo Solo mírate la cara Mírate la cara No sé qué pasa con el beat Rata Y lo normal es que En una situación como esta Se pare la batalla Hasta que se resuelva la situación Y mientras eso pasa Pues Baja un poco la intensidad del duelo Sin embargo Mets Honorable host No permitió que eso pasara No sé qué pasa con el beat Rata No es oro Y el lobo se muere Con estas balas de plata Dale igual así Porque sabes que te gano ¿Qué te pasa chivo? FMRS Hoy mato a mi amigo Lo mato en el escenario Recordando al colectivo Recordando al colectivo Yo rompo tus protocolos Mets le metió un beatbox Salvando la situación Esto no había ocurrido antes Eso realmente significa Dar lo mejor de ti En tu trabajo Dar más De lo que la gente espera Minutazo Esta vez Por el host Y su manera De hacer Que el show Continúe Épico Mis respetos Para todos los participantes De FMS Perú En realidad Todos los gallos Dieron un gran papel Y se podrían sacar Más de 5 minutazos Pero también En tener solamente 5 Está la gracia Y la dificultad De hacer este tipo de videos Si te ha gustado Déjale tu honorable like Y así Esta sección Tendrá más partes Comparte el video Y suscríbete al canal Para más contenido Como este Un abrazo Y mucho Ayahuasca Esto Es de todo y rap Una mezcla perfecta Espectacular Y es que esto Es de todo y rap Mi forma de vida No puede parar